¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 La lengua voy a escuchar. Daj, se srela. Hale, Isleta, obisitada y venca, sveto, 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 amén. Amén. Padre Nuspros. Oche naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođ kralje izbod tvoje. Budi volja tvoja, kako na nebo, tako i na zemlji. Hopsa, dono, yuma. Hane, vajno, danas, milosti, nama, dođe naše, u nadvoje i u poštama, naši, i ne ubedi nas u napas, nego izbavi nas od zla, amén. Zdravo, Mariju, milosti, pona, gospodin, s tobom, blagosovljenati među ženama, blagosovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mariju, hajno, boži, ja moli za nas, grešnike, sada i na času, smati naše, amén. Slava ucu, sino i duhu, svetom, kako bija, šena početku, tako i sada i vasta i viek i viek uvam, amén. Regjina della pace, reda per noi. Va bene, ma guarda, la, questi messaggi principali, principali, che la Madonna dice, il sono preghiera. E, lewe, il messaggi principali, il messaggi principali, la tajt, il Madonna, u ma, il talp, preghiera il pace, il pace, il conversione, il confezione, il rar, il digjunno. E, u sas. E, anche la Madonna dice, che noi ogni giorno preghiamo il tre rosario. U, il Madonna, tajt, le, koljum, il ridu, ne tolbu, il tent rosario, il talp, il talp, il talp, il talp, il talp. E, anche la Madonna dice, preghiera. E, anche la Madonna dice, preghiera. Si tutti i tre misteri, gaudiosi, dolorosi. E, anche la Madonna dice, preghiera, preghiera solo con bocca. Lei dice, quando preghiera, preghiera con cuore. U, il Madonna, tajt, le, metta, nitolbu, ma, i fissi, x, ridu, nitolbu, mbxal, na, ma, na, fissi, na, idu. I, z, gaudi, nitolbu, min, alp, na. E, anche, vole il nostro, totalmente, conversione, dice. U, em, conversioni, tfisse? Caritili. E, esi, solidi. Voj, quando, aj, uno problem, e, una malattia, tutti voi pensate, ke, io, Gessus, simo, lontano, da, voi. Entom, tasbun, metta, kolkom, x, problema, juh, tkun, u, ada, jimin, x, mart. E, jen, au, Gessus, edin, il bot, hafna, min, kom. Noi, siamo, sempre, vicino, da, voi. Voi, aprite, la, vostro, cuore, e, dopo, vedete, quanto, noi, amano, da, tutti, voi. Em, fil, fatta, hna, kono, hafna, adip, tako, u, em, ma, coroci, il bot, min, tako. E, anche, la, madonna, vuole, che, noi, la, fare, piccolo, sacrificio, e, piu, contenta, quando, noi, no, pechiamo, piu, e, lascia, i nostri, peccati. Em, u, em, u, em, as, ma, patis. E, anche, il madonna, c'è, il, salu, mit in Uptano. E, dice, io, dare, da, voi, la, suo, pace, il, suo, amore. E, voi, portate, la, vostre, famiglia, i vostri, amici. y dar una bendición a todos y pregar por todos y dice son más contenta cuando vos de vuestras familias pregaste insieme rosario, genitori con fili, fili con genitori, así unidos en pregación y satana no no puedo hacer nada y en este momento la Madonna es preocupada por todos los giovani que los giovani es vivir una situación muy difícil, que nosotros solo podemos ayudar con nuestro amor y pregación con cuore y dice cari giovani es esto cosa le ofre el mundo, todo es uno falso, con la taisa y de la taisa y de la tazza o con los falsos, artificiales, si vede donde satan aspeta todo vuestro momento libero y se quiere atacar En este momento, en este momento, no hay ningún problema para que se pueda atacar. Y hoy hay mucho trabajo, los jóvenes quieren dividir la familia. No, 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 no. Y dice que son días de gran gracia. Y quiere que nosotros aprendamos estos mensajes y vivimos. Y quiere que nosotros sean portadores de su paz y pregamos paz por todo el mundo. Y también la Madonna primera recomienda que nosotros pregamos paz por nuestro cuore. Y también la Madonna primera recomienda que nosotros pregamos paz por nuestro cuore. Y después, paz por nuestras familias. Y con esta paz pregamos paz por todo el mundo. Y cuando pregamos por paz en el mundo y sin paz dentro nuestro cuore, esta preghera no es tan buena. Y también la Madonna recomienda que nosotros metamos la Santa Mesa al primer puesto. Esto es el momento más importante, el momento santo, cuando Jesús viene vivo en medio de nosotros. Así que la Madonna quiere que nosotros preparamos con una buena confesión. Y así cuando estamos en la iglesia, andamos adelante a tomar Jesús. Y cuando estamos en la iglesia y sin comunión nos sentimos demasiado vuos. Y cuando la Madonna ha dicho que vamos a confesar, no solo por los pecados, sino por los pecados, sino por hacer algún consejo al sacerdote. Y así vamos adelante. Y así vamos adelante. Y así vamos adelante. Y el primero que hicimos la Madonna antes que se oscite es un poco que se oscite el Señor, y se oscite el Señor a la iglesia y a una iglesia que nosotros nos sentimos los que nos fuimos. Y también nos fuimos el Señor. Y por eso nos fuimos las accangeduras por las agencias, y nos fuimos al ser el Señor y los pacientes. Y ahora, que nos fuimos con la iglesia, y estamos en la iglesia. Y hablando de toda la iglesia. Y bueno, la Madonna dice que está en la iglesia siempre. Y quiere disturbarnos nuestras pregieras y nuestra paz. Ella dice que nos pregamos más con el rosario en manos y después Satan va a ir. El demonio es siempre que nos pregamos al rosario porque el rosario es el rosario y el rosario es el rosario y el rosario es el rosario y el rosario es el rosario. También este año fue un año de joven y la Madona recomienda que todavía comienza un año de joven y el año de nuestra familia. Es el año de la Madona que nos pregamos al rosario y el rosario es el rosario y el rosario es el rosario y el rosario es el rosario. Y también esta noche cuando la Madona viene a las 6.20 recomiendo a todos vosotros y pregamos a todos vosotros, abrir su corazón y dar todos los problemas a la Madona. La Madona que nos pregamos al rosario es el rosario y el rosario es el rosario es el rosario y el rosario es el rosario. Y el rosario es el rosario es el rosario. Pero la Madona no te pregamos a todos los problemas. Y el rosario es el rosario y el rosario es el rosario de la Madona. El inferno está aquí. El inferno está en la vida. 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 Personas que están mal, hacen un pequeño sacrificio. Personas que están bien, cuando una persona dice que no se puede digerir mal, la madre dice que cuando haces esto por amor de Dios, por amor de Dios, por amor de Dios, cuando hay una fuerte voluntad, que manca solo una fuerte voluntad. Se puede hacer todo. La Madonna es importante para el corazón. Una parte integrada del mensaje. La Madonna es un importante sobre el corazón. Siempre que el corazón de la salud y de la salud, es el corazón de la salud y el corazón. Tiene que aceptar el corazón de la salud y poder dar una voluntad y la salud de todo. Dios nos interesa. No, 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 no. Y en realidad. Pero mira, que la Madona dice que no ayudas nada por las palabras. Y dice que solo vos, con vuestras pregheras, ¿puedes ayudas a todos estos drogados, malados? Por eso, la Madona es un hombre. Pero me gusta. antes de ir a madonna y después de ir a un vestido grigio y luego de ir a un vestido gris y luego de bianco capelineri ochi zuri y una nuvola grigio y luego de ir a la casa y luego de ir a la casa y solo cuando viene grande feste que pasca y luego cuando viene вами en elège y solo natal viene a un pequeño niño y desde un principio y luego Hoover y sólo una vez prima de los 2 años y la madonna es venida con Jesús grande En el nombre de Dios, Jesús, fue todo sanguíno, toda cosa que separece, corona de espina. Hoy Jesús fue en forma de pasión, Jesús fue en la cruz de la tierra, cuando Jesús fue en la cruz de la tierra. Y la Madonna dice que está venido con Jesús grande, que vean cuánto Jesús ha sofrido por todos nosotros. y también Jesús, que nos ayudó a todos los niños y los niños que nos ayudaron a vivir en la vida ¿Como el perro? ¿Como el perro? ¿Como el perro de la Madonna? ¿Como el perro? ¿Como el perro? ¿Como el perro? ¿Como el perro? Esto es la voluntad de Dios ¿Qué te llevará? Que no 변 ni la Madonna a todos y esto es la voluntad de Dios Catero que la Madonna dice que cuando Jesús le dará, le dará de nosotros porque la pregüe a Jesús y después pregamos a la Madonna a que le dará de nosotros todo es la voluntad de Dios no la voluntad de la Madonna Entonces el Madonna, el Madonna, el Madonna Gifiri, recibió que hicieron los chinos por eso. Y Anda se muestra a nosotros. Obviamente todo está guiando el tenedor en la vida. Siempre había visto a ella. Y le dijo al mensaje al alquil. Y nos vamos a seguir viendo en tu vida. Todos ellos y visionarios se pueden. Es cierto, quizás el Madonna dice que no puedo mirar con los ojos. No puedo mirar los ojos y el corazón. Y esto es lo más importante. Con la nuestra vida, ¿no? Lo importante es que yo le voy a hacer con la fe de la paz. Una pregunta aquí. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿Se puede ver? Es una pregunta aquí, durante la cápsula, ¿no? No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿En qué pasa? ¿Tan capirse con ella? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, es justo, es justo, pero hay diferencia, cuando nosotros estamos aquí como gente, daré un ejemplo, somos solo instrumentos de la Madona, seguro es diferente como otros, pero también podemos vivir esta buena experiencia, este ejemplo y podemos darles a ustedes, y así con ustedes, ustedes vengan aquí de Medjugorje, como la Madona dice, son contenta por todos los pellegrinos que vengan aquí, y más contenta cuando andan a sus casas y ponen estos mensajes y puedo darles otros, así con vuestro ejemplo y vuestra vida y puedo decir que la Madona es aquí, no solo hablar, la Madona a Medjugorje no hace nada, pero también pueden ser instrumentos, testimonios como nosotros. Sí, sí. Sí, sí. Es que no se está en la experiencia personal, no solo en la experiencia de la Madona, pero no solo en la experiencia de la Madona, pero no solo en la experiencia de la Madona, pero también en la experiencia de la Madona es la que nos da. Yo pienso que cuando tú tienes la suerte, no necesitas cambiar y prender estos testimonios de Genova, estos protestantes y otros. Tú tienes estas personas que cambian la suerte y otros, y seguro que cuando tú no quieres la suerte, como quieres otro. Y seguro que no va bien. ¿Cuándo te fijas en la pregunta que no tienes la suerte, porque nosotros no lo debes, sin duda. No, 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 no. Si, ma guarda cosa la Madonna dice, ma voi tutti hai la vostra casa Biblia. E voi ogni giorno prendete Biblia e leggere due o tre righe e vivere, queste sono parole di Dio. E anche questa Biblia mettete la vostra casa in un posto visibile, non dietro e lasciate, ma vivere queste. E dopo con queste parole sicuramente conosce di più Dio. Sí, es importante hablar de la Biblia en la Biblia en la Biblia en la Biblia y en la Biblia en la Biblia. La Biblia en la Biblia en la Biblia en la Biblia. La Biblia en la Biblia en la Biblia y en la Biblia. La Biblia en la Biblia en la Biblia en la Biblia. 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 La Biblia en la Biblia en la Biblia. La Biblia en la Biblia en la Biblia. La Biblia en la Biblia en la Biblia en la Biblia. La Biblia en la Biblia en la Biblia. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 y yo le voy a hacer el día antes de ir a la hora y yo le voy a hacer el día ¡Gracias! 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 y no tenemos nada más que nos ayudamos. Queremos que todos los que nos ayuden a la paz, los países que nos ayuden a la paz. Queremos que los que nos ayuden a la paz en Nicaragua, Chile, Irán, y los que nos ayuden a la paz, que nos ayuden a la agresión. Nos ayudan a serberta. Los que nos ayuden a serberta, los que nos ayuden a la paz. Vamos a la paz, no vamos a la paz. Les unidos, y las ojos, I don't know all the people I'm talking about. I'm sorry about getting rid of the disease and I'm sorry about the damage I'm talking about. How is it going? Buenas tardes, buenos días. y a todos los que nos ayudan a la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Gracias por ver el video. 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 It is... Gracias por ver el video. 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 Y... 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 Amén. 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 El percorso. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 unico como desiderio eos nun simpazis pro universo mundo evadere Nell'anno del Signore 1981 seis bambini sono diventati i testimoni dell'apparizione della Madonna a Medjugorje Fino adesso a Medjugorje si adunano i milioni dei pellegrini Queste mie canzoni vorrei regalare a tutta la gente di buona volontà con il desiderio perché esse diventino il messaggio della pace per tutto il mondo in l'anno del Signore 1981 sono sei bambini in l'anno del Dorf Medjugorje L'ieta Gospodnjeg 1981 Sestoro djece u malom mjestu Medjugorje bili su svjedoci il Dio in l'anno del Dio 1981 in Ljubav in the year of the Lord 1981 in the small village of Medjugorje Medjugorje six children witnessed the appearance of the Virgin Mary, now millions of people pilgrim to the place of Medjugorje. I would like to dedicate the songs of mine to all people of good will with only wish that they become messages of peace for the whole world. Ovo je pjesma Medjugorje, poziv je tu za cijeli svijet. Poziv za ljude dobre volje, da naću sreću i mi, da pjevamo Ave Maria. Pjesmu našu neću je sa svijet, da pjevamo Aleluja za novi i bolji svijet. Ovo je pjesma Medjugorje, poziv je tu za cijeli svijet. Poziv za ljude dobre volje, da naću sreću i mi. Poziv. La Piedra, Madre María, Piedra es luna, su lectura es el fiel. La Piedra, Madre María, San obi, no i svet. Ovo je pjesma među luna, Poziv je to za zieli svijet. Poziv je to za zieli svijet. Ovo je pjesma među luna, Poziv je to za zieli svijet. I will die, As I could not live without you. If you leave on me now, Tell me what to do. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío.